Ahora 12 hasta el 31 de marzo de 2016. El gobierno extendió el programa que permite comprar productos nacionales en cuotas sin interés. Fue anunciado en el boletín oficial. Nieto 109. El lunes habrá sentencia. El juicio oral por la apropiación de Pablo Atanasio Lashan llega a su fin. Los imputados, los presuntos apropiadores y un comisario entregador podrán pronunciar sus últimas palabras. Sima de Villa asumirá en la unidad AMIA. El dirigente chubutense, referente del radicalismo, aseguró que es un honor el ofrecimiento y que se debe volver a investigar el poder. Esa área fue manejada anteriormente por el fiscal fallecido Alberto Nisman. Ojarvide se jubila. El juez federal anunció que comenzó los trámites con miras a retirarse en los próximos meses, pero que durante enero continuará al frente del juzgado federal 5. Caso Cristian Novillo. Absolvieron al imputado. Se trata de Leonel Luna, el joven acusado de homicidio. La justicia de Quilmes se pronunció por unanimidad, destacando que es inocente y que se trata de una causa armada, con múltiples irregularidades en la investigación y abusos policiales. La víctima murió tras sufrir el ataque de una patota a la salida de un boliche en 2014. Lablica murió tras sufrir el ataque de la s им itineros. 4.